bueno pues la vez pasada no les termine de contar pero para estas temporadas de fin de año ya cuando los niños van a salir del colegio resulta que hacen una actividad de navidad ahorita en noviembre como el 19 20 18 bueno pues entonces resulta que una profesora me llama y me dice mire don señor necesitamos me dice un vehículo para traer una casa me dice es para meter a unos niños mes está bien leo en ese entonces este el patrón me había dado un camioncito y no entonces yo le llamo le igualó si patrón mire fíjese que así así leo usted me da permiso si me dice usalo me dice como yo tenía las llaves los documentos y todo entonces yo me voy en el camión me dan la dirección y todo y yo me voy verdad pues resulta que no daba con la dirección pasé la primera vez y andaba en el camión pasé la segunda vez en la ciudad en el mero centro de la ciudad y un montón de tráfico la segunda vez ya me dio di donde era la casa pero no había parqueo cerca me parqueé como a cuadra y me venía y venía pensando y yo digo cómo voy a hacer para traer esa casa porque si van a meter niños es grande bueno entonces me fui me fui a pie dejé el camión parqueado y me vine cuando yo miro la entrada de la casa de una puerta angosta y vuelvo a pensar cómo voy a sacar esa casa casa de ahí bueno no importa pues resulta que cuando llego y entro donde tenía la casita era una casita así como de 50 centímetros más o menos cuadrada y pues sólo tenía la estructura no estaba forrada ni nada y era de madera y era una casita así que bien la llevaba yo en la mano entonces vengo y miro el gran camión allá parqueado ahí lo voy a poner en el pie del video entonces agarro la casa yo y me voy al camión camino y la subo en medio de la plataforma la casita luego agarro el camión lo enciendo y me voy y voy así y voy viendo el retrovisor la casita en la gran plataforma del camión yo solo me reía porque andar en una ciudad con un camión con vehículo grande a veces es bien cuesta bastante por lo que hay tráfico y todo eso es delicado entonces yo me reía cuando llego a la profesora y me dice y la casa aquí la tengo afuera la había dejado afuera del aula ¿a dónde se la dejo? le digo mire profesora esa casa es grande es enorme cuando entro con la casita yo y se la enseño esta es la gran casa y la profesora solo se reía también y me decía yo creí que era una gran casa si ahí no caben los niños ¿verdad? me dice sí le digo yo con ese gran camión allá en la ciudad le voy a preguntar por la dirección de la casa y todo